Ella se encuentra sola Tuvo un amor que fue buena persona Le sufrió la soledad y el corazón le duele El amor la puso a esperar a la persona que ella quiere Solo el vecino logrará que se encuentre con quien debe Así ella ya no llorará cuando el amor le llegue Él se fue y la dejó, él se fue y ella lloró Su corazón destrozó, quien sufrió ella esperó Por su men que no regresó Ignorando que a ella le dolió Ella sí decidió, ella así lo quiso Porque no valora, se encuentra sola ahora Ella sí decidió, ella así lo quiso Porque no valora, se encuentra sola ahora La luna yo la tengo a mi alcance Ella se encuentra sola y ha perdido su romance Es un vacío constante y un dolor insoportable Que no la deja seguir hacia adelante La luna yo la tengo a mi alcance Ella se encuentra sola y ha perdido su romance Es un vacío constante y un dolor insoportable Que no la deja seguir hacia adelante Ella se encuentra sola Tuvo un amor que fue buena persona Ella se encuentra sola Estando lejos llora Ella se encuentra sola Porque su corazón a otra persona adora Ella se encuentra sola Tuvo un amor que fue buena persona Es muy triste querer y no ser correspondido Es más triste querer y aún así no estar unido Es mejor querer olvidar si se ha sufrido Ella quiere creer a una persona que se ha ido Experiencias de la vida que suceden de repente Que dejan de olvidar los recuerdos en la mente Son cosas que pasan que te enseñan Suceden y no oportunamente Ahora ya está sola, ve que todo es diferente El tiempo es indiferente Palabras sobran para expresarte el mensaje De esa persona, su alma y a su corazón Se destroza y no razona La luna yo la tengo a mi entonces Ella se encuentra sola y ha perdido su romance Se es un vacío constante y un dolor insoportable Que no la deja seguir hacia adelante La luna yo la tengo a mi alcance Ella se encuentra sola y ha perdido su romance Se es un vacío constante y un dolor insoportable Que no la deja seguir hacia adelante Tu dolor se está sintiendo Estás sola, sin luz y con miedo Palabras del alma Tu toma la calma Tu toma la calma Tu toma la calma Recuerda Si hay quien te ama Tu dolor se está sintiendo Estás sola, sin luz y con miedo Palabras del alma Tu toma la calma Recuerda Recuerda Si hay quien te ama Ella se encuentra sola Tuvo un amor que fue buena persona Ella se encuentra sola Estando lejos llora Ella se encuentra sola Porque su corazón a otra persona adora Ella se encuentra sola Tuvo un amor que fue buena persona